La Iguana.tv. Diez años de verdad. En todo caso, las tensiones entre el Kremlin y Bruselas viven su peor punto desde que el mandatario ruso exigiera a países no amistosos cancelar el pago del gas en rubros. En concreto, el pasado 31 de marzo Putin anunció que para adquirir el gas natural los países hostiles o no amistosos deberán abrir una cuenta en rublos en los bancos rusos para que puedan hacer los desembolsos en esa moneda desde el primero de abril so pena de suspender los contratos asociados a la distribución de gas porque Moscú interpretará el fallo en el cobro como un impago. En el mismo orden, y como ya habían adelantado otros voceros, el mandatario reiteró que Rusia no enviará gratuitamente gas a los países de Europa que tienen contratos con Gazprom, que de momento es la única entidad cuyos acuerdos para suministro de gas licuado tendrán que honrarse en rublos. Esto dijo Putin, pues, sobre el suministro del gas ruso. Los contratos actuales se interrumpirán si los países inamistosos se niegan a pagar en rublos. Veanlo ustedes mismos. Adelante. Hoy en el caso de que se establezca el plan de negocio de los gobiernos que establece el plan de negocio de los gobiernos de los gobiernos En el caso de los gobiernos, 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 en el caso de los gobiernos,